Las facultades de Medicina y de Derecho de la Universidad Michoacana preparan la apertura de la Licenciatura en Criminología y Ciencias Forense para el próximo ciclo escolar. El primer simposio en esta materia se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Máxima Casa de Estudios. Esta carrera tiene como finalidad formar profesionistas en las ciencias forenses que puedan apoyar a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la de la República, que puedan apoyar a los hospitales en una rama tan específica como es la Criminología y las ciencias forenses. El estudio de la anatomía y regeneración del cuerpo para el pronto esclarecimiento de un crimen serán habituales en esta carrera. Marco Vinicio Aguilera destacó la importancia de la incorporación de estos temas a la escuela pública que no existen. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Tras la suspensión del corte del aguacate que provocaron los grupos de autodefensa en Tancítaro, Michoacán, el municipio de Ario de Rosales, segundo productor de esta fruta, está listo para apoyar al Estado en exportación, señaló Irma Moreno Martínez, alcaldesa de este lugar. Estamos en el segundo lugar a nivel Estado en la producción de aguacate y exportación, después de Estancítaro, pues Ario exporta, estamos en ese rubro y pues si no lo completan por otros municipios, pues o sea también Ario ya lo puede hacer. ¿Está en contra de Ario de apoyar para que no se pierdan? Claro que sí, porque yo creo que es para beneficio de todos. En entrevista la alcaldesa dijo que luego de la presencia que tuvieron integrantes de grupos de autodefensa a principio de febrero en Aquecera Municipal y comunidades de Ario de Rosales, no se han vuelto a manifestar en la zona. A fin de beneficiar y fortalecer la educación de los niños, en especial en la prevención de accidentes viales, cuando estos se encuentran en la vía pública, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, llevó a cabo la Jornada Infantil y Cuidado Vial Móvil en la Escuela Primaria José María Morelos de la colonia Ignacio López Rayón. A través de actividades interactivas y lúdicas, acompañadas de dibujos y videos, se concientizó sobre los derechos, habilidades, necesidades y limitaciones de cada persona, así como valorar cada una de sus cualidades, reconociendo en cada una de ellas la autenticidad que les caracteriza. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa, en compañía del director general de Conagua, David Korenfeld Federman, y el de Edil de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, puso en marcha la planta de tratamiento de aguas residuales, los Itzícuaros, que beneficiará a 450.000 morelianos. Con la operación de esta planta, se alcanzará el 79% de cobertura en saneamiento de aguas residuales en el municipio. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Michoacán es un destino propicio para la inversión y el desarrollo de empresas, afirmó el gobernador Fausto Vallejo al inaugurar la ampliación de la planta Zacapo de la empresa derivados macroquímicos SADCB por 5 millones de euros. El gobernador Fausto Vallejo inauguró la extensión de línea de producción y almacén de esa compañía, que con capital mexicano y alemán se dedica a la producción de éteres de celulosa para las industrias alimentaria y farmacéutica. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán se manifestaron frente a la Secretaría de Finanzas, donde protestan por el atraso de pagos por parte del gobierno estatal, los cuales ascienden a 95 millones de pesos. Desde temprana hora de este viernes, el grupo de manifestantes en representación de los casi 3.000 sindicalizados del COBAEM mantuvo un subbloqueo con la finalidad de impedir la realización de trámites en la dependencia. La manifestación estuvo obstruyendo la circulación sobre Avenida Ventura Puente para exigir respuesta a sus demandas, lo que generó conflictos viales en todas las calles aledañas al bosque Cuauhtémoc y al acueducto. Con información de redacción, informa Cuasar TV. En el marco de la cuarta sesión ordinaria del Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el Estado de Michoacán, se informó que el ejercicio de los 3.625.655.000 pesos se encuentran en un avance del 80%. Víctor Silva, delegado de la Sede Sol en la entidad, precisó que el compromiso de todas las dependencias es hacer el mayor esfuerzo para concluir y certificar cada una de las obras y acciones que estén completas en su totalidad. Detalló que en Morelia están programados 1.265 millones de pesos, de los cuales ya se tiene un avance del 78% en las acciones y obras por ejercer. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Al conmemorarse el pasado 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el activista Florencio Ubaldo Muñoz del Castillo dijo que no hay nada que festejar y acudió al Congreso del Estado para exigir la habilitación de accesos para discapacitados en los edificios públicos. Vengo a exigir, no vengo a pedir, vengo a pedir que se cumpla la ley, es una ley que no se está cumpliendo, entonces se está trabajando fuera de la norma, se está trabajando fuera de la ley. Reconoce que lleva años buscando la igualdad para los discapacitados, por lo que espera lograr un acercamiento con algún diputado que le asegure una fecha donde se empiece a trabajar sobre el tema de accesibilidad. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.